Pocos saben, Eduardo, yo me sorprendí con el dato, ¿no? Que mientras tú te dedicabas a la lectura de noticias, porque yo siempre te reconocí como el hombre de la lectura de noticias en 60 minutos, en el Hoy TVN, Hoy y Hoy 24 horas, paralelamente tú eras una suerte de lobo de Wall Street. Trabajabas ahí en el mundo de las finanzas, en el mundo bancario, de hecho entiendo desde que saliste del colegio. Así es, desde los 17 años que yo comencé a trabajar en banco, luego me fui al sector financiero, y en el sector financiero yo era trader o dealer. Trabajaba en las mesas de dinero de varios bancos extranjeros. Para poder entender la adrenalina, ¿cuánta plata del banco, de los bancos en los que trabajaba, llegaba ya a manejar diaria o semanalmente? Nosotros tenemos cuotas, tenemos límites. 100 millones de dólares, 200 millones de dólares, 50 millones de dólares. De la época. Nos íbamos con los forados en el estómago, con posiciones abiertas, posiciones cerradas. Imagínate cómo llegaba a leer las noticias. ¿Te pasó de repente que había una pérdida brutal y a leer noticias como si nada? Y me pasó una vez, pues. Me pasó una vez. La que más recuerdo fue una vez que estábamos cortos, se dice, que vendíamos posiciones en dólares. Ya, para tomar las posiciones más abajo. Y no se daba, y no se daba, y no se daba. Entonces, el country manager, mi jefe, me dice, vayas al canal. Y me voy al canal. Las noticias en el canal, en ese tiempo, yo no sé cómo está, debe ser muy similar. Las noticias internacionales estaban antes. Entonces, nosotros llegábamos a intuir, a revisar, en fin. Y cuando de repente veo la guerra del Golfo. Oh, tú dijiste que iba a las cosas. Se desplomó todo. Claro, y nosotros estábamos comprados en dólares. Entonces, fantástico, porque después la cuestión subió y al final no perdimos plata. Ah, mira. ¿Ves tú? Un giro. Así es. Esa noticia la diste. Así es, se la di yo a mi jefe. Bueno, pasa esa contradicción vital, ¿no? Que se gana con las tragedias. Así es, se gana con las tragedias. Sí, o con las noticias de alzas, de bajas, de tasas, de actos terroristas, en fin. ¿Te gustaba hacer una suerte del logo de Wall Street? Era como DiCaprio en la película, ¿no? No. Lo que pasa es que él es esta onda de las acciones. Wall Street, el logo de Wall Street es con acciones, con instrumentos financieros. Nosotros trabajábamos en bancos, en las mesas de dinero de los bancos, tomando posiciones en dólares. Mi caso, hay otros colegas que toman posiciones en tasas de interés, en fin. Era otro juego. Era otro juego.